Llega para todos ustedes, ¡Chapote! Y yo, ¡Eso! ¿Cómo están? ¡Bien, Chapo! ¡Música maestra! ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No, no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Él también tiene apertura! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Bravo, Chapo! ¡Bravo! ¡Mirá lo que es eso! ¡Sí, el que sabe sabe, chicos! ¡Mirá! ¿De quién te burlaste, cabrés? ¡No! ¡Para, para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Chapo! ¡No! ¡No te contestas! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¿Qué pasaron? ¡Chapo! Y está bien, es que hay mucha gente de Buenos Aires en el mundo. Es decir, pasaron muchos actores hoy por acá. ¡Buena, Chapo! ¡Che! ¡Esto lo verá el Chato Prada! ¿Qué? ¡Esto lo verá el Chato Prada, Lamba, el Ejército de Lamba! ¡No, que alguien lo vea, por favor! ¡No! ¡Y sí! ¡Che, Chapo! ¡El Chato! ¡El Marcelo! ¡Ijitos! ¡El dinosaurio! ¡El Bernardo! ¡Todo! ¡Sigue trabajando, hijitos! ¿Qué? ¡Sigue trabajando, hijitos! ¡Ja, ja, ja! ¡A conferir! ¡Creo que está dentro de Bernardo! ¡Che, Chapo! ¡Lo diste todo! ¡Chapo! ¡Escuchame muy bien! ¡Contra la pared! ¡Yo, Tinelli te contrato! ¡Sí, yo también! ¡Sí, yo también! ¡Pero no son, así que no me sirven nada! ¡Che, muchas gracias! ¡Si te sirve! ¡Si te sirve eso! ¡Yo si fuera Tinelli! ¡Qué bueno! ¡No estaría acá! ¡Tarían por no ser! ¡Claro! ¡Pero perdón! ¡Tarían por no ser! ¡No puede llegar acá! ¡O en... ¡Connectic! 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 ¡Pero Tinelli es muy de pueblo! ¡Muy tranquilo! ¡Más allá de que es millonario! ¡Bajo perfil! ¡Bajo perfil! ¡Es muy de la familia! ¡Yo lo sigo en las redes y muestra cosas con elegir! ¡Es un amor! ¡Yo lo quiero mucho a él! ¡Yo también! ¡Tienen relación! ¡Lo quiero mucho! ¡Es más! ¡Menos mal que él reemplazó al otro cuando en las noches que iba a ser el otro! ¡Y fue él! ¡Yo aposté por él! ¡No sé! ¡Cuando arrancó! ¡Claro! ¡Y para mí él es muy copado! ¡Y todas sus novias y ex son muy copados! ¡Y tiene futuro! ¡Ay! 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 ¡E passed a jugar un bombia bombia hasta las seis! ¡No! ¡Ay! ¡Qué aburrid! ¡Ay! ¡Estátua! ¡Chicos! ¡No! ¡Mirá! ¡Qué bien se han quedado! ¡A ver quién aguanta más! ¡Mirá! ¡Parece congelado! ¡Yo lo sabía! ¡En un momentocito aquí! ¡Qué hambIA! ¡En un beso! ¡Estátua! ¡La gente pegando al TV- ¡Ah! ¡Negra! ¡¿Se frenó todo esto weas! En el fondo somos todos actores y actrices. De la vida, de la vida, de la vida. El momento de nacer. ¿Quién no ha fingido? ¿Quién no ha fingido? Y si es por fingir... Obvio. El silencio, no estatua. Estatua. Cada dicho de la forma. Sí. Mirá quién apoyó. Me gustaría que sea un mod de... Sí, mejor estatua, mirá. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Mabroso? Mirá, hablo, hablo, hablo y estoy restuando estatus. Ay, usted hace eso con el muñeco. ¿Este? Siempre deja quietos. No, basta, dale, seguí. Acá me da el chupamedia, chapote, pone la gente. ¿Chupamedia? Rey chupamedia. Sí, ¿qué hace falta? Chupamedia, chupas, zapatos, cordones, calzones. Chupo, chupo. El sujetamedia. Lo que sea que da. Hasta ahí te digo. Hasta ahí llego. Hasta las medias. Ah, qué sobra. Bueno, contanos. Sí, en un momento me di cuenta que era que me estaba yendo muy arriba. No, 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 contanos. Hasta las medias, perdón, Marge, es hasta las medias. Ah, está bien. ¿Sí? Hay límite al menos. Para. Para. Hasta el copé. Todos tenemos. Muy sorprendente. Ya, hasta medias. Hola, ¿qué tal? Yo soy el hijo. Ya. Yo soy la hija. No, no. Hola, no sé qué es el bolso del contador. Ay, pero usted quiere. Chupamos todos los Pirelli, ¿eh? Con tal de entregar. Para. Ya, sí, 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 sí. Capaz que menos. Un perro, nos va a chupar a todos. Bueno, vamos a lo que hemos venido. Antes que me olvide, saludos. Saludos. Cumpleaños feliz Adriano Saldeña de la primaria, compañerito mío. Ay, qué discúlpese. 35 añitos. Ay, un jovencito como usted. Y el cuento es para Adri. ¿Eh? El cuento que trajo, ¿es para él? Es para él y para Lola, la hija de mi. Ah, sí. La amiga de mi hija, también del jardín. Hija de mi hija. Que no hicieron nada en el año y vienen a hacer una vacación de invierno, ¿viste? Y aparecen princesas, duendes, frozen para tirar para arriba. Sí. Y entonces nosotros lo vamos a adelantar y vamos a hacer, lo vamos a hacer a la primera. Sí. ¿Y sale? Bueno. El cuento de los tres chanchitos. Ay, me encantó. ¿Quiere que hagamos una cosa? ¿Vamos a la pausa y viene el cuento con todo? Hacé lo que se te cante. ¿Para qué me decís? ¿Me lo supones para que yo lo elija? Y es mentira, es mentira. Si usted no quiere, yo no me voy. ¿Ah? Si usted no quiere, yo me quedo con usted y no nos vamos. Nos vamos a la pausa. ¡Mentira! ¡Pausa! ¡Vamos a la pausa y sale en el cuento de Chapote! Chicos, cuidado todo. ¡Mirad, tatuado! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Exactamente, exactamente. De tres chanchitos o más conocido como... Los tres chanchitos. Entonces, ya tenemos el preparado. Cata, que va a ser el chanchito que hace toda la casa de cemento. Que hace bien. Perfecto. Porque no es vaga. ¿No es cierto? Usted va a ser el que hace todo de madera. Perfecto. Que es medio vago y más vaga de toda. La chanchito que hago. La vaga acá. Y hace de pajita la casita. ¿Sí? Ay, de pajita. Sí, sí. ¿Sí? Te tocó la pajita. ¿Qué vaga la pajita? Bueno, si no quieren... No, no, sí, 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 no. Allá su barrio. ¿Viene? ¿Viene? Este es mi barrio. Bueno. Estuvo un poquito más allá, ¿sí? Así que hago en su casita. Bien, perfecto. Ah, quiero jugar, quiero jugar. Ah, sí, muchísimo. Ustedes van a moverlo. Yo no voy a moverlo. Ah, mímica. Sí, sí, sí. Música, maestro. Música, maestro. Yo voy a construir mi casa, como veis, de paja es, y soy muy feliz tocando mi flautín. Sí, sí. ¡Vamos! Hola. Yo voy a construir mi casa, como veis, de madera resistente. Luego, muy rápidamente, toco mi violín. Es un trato, ¿no? Yo voy a construir mi casa, como veis, ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. No toca nada, no toca nada, no toca nada, no toca nada, no toca nada. A los calmanos. Y en eso, llega el lobo feroz. Cada uno en su casa, cada uno en su casa, cada uno en su casa. ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Déjenme entrar! ¡Jamás entrarás por mi coli, colita! ¿Cómo? ¿Por mi qué? ¿Por mi qué? Bien, vamos a ver si lo hacemos. ¿Por qué está por allá? Por mi colita. ¿Por mi colita? Vamos a ver si lo hacemos mi 18.60. Dice así. Sí, no, ya quedo, ya quedo, sí. Bueno, si no querés. Paré y están charlando. Dice así. Pará. 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 Que lo jura por la colita. Pará. Bueno, siga. La colita. ¡Se puede charlar igual! ¡Qué raro todo! ¡Somplaré! ¡Y somplaré! ¡Y veo por dónde entraré! ¡No! ¡Hermano! ¡Hermano, ayúdame! ¡Ayúdame, hermano! ¡Ha derribado mi casa de paja! ¡Se cayó la casa de paja! ¡Y se fueron a la de madera! ¡Sí! ¡Déjenme entrar! ¡No! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Por la puerta! ¡Por la puerta es normal! ¡Somplaré! ¡Somplaré! ¡Y la... ¡Y veremos por dónde! ¡Aquí se nos va! ¡No! 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 ¡Fuera! 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 ¿Por qué sigue hablando así el lobo como chapote? ¡Déjenme entrar! ¡No! ¡Lobos! ¡Fuera! ¡Tenemos una casa construida con ladrillos y cementos! ¡Anda a jugar al patio! ¡Me da miedo, Gata! ¡Cómo... ¡Se ha fumado! ¡Cacho castaña! ¡Cacho castaña! ¡Cacho castaña! ¡Está bien! ¡Entonces! ¡Somplaré! ¡Somplaré! ¡Y la casa derribaré! ¡Suerte! ¡Oh! ¡Oh! ¡Flojitos! ¡Lucer! ¡Lucer! ¡Ay! ¡Se movió nada! ¡No se cae ni una oreja! ¡Ay! ¡Qué flojera! ¡No tiene fuerza! ¡Débil! ¡Débil! ¡Mirá! ¡Mucha ropa! ¡Mirá! ¡Ay! ¡El lobo! ¡Major! ¡Ya dejé de soplar! ¡Pueden apagar el ventilador! ¡Porque me estaría autosoplando! ¡Vamos hacia el viento, chicos! ¡Y el lobo se fue para nunca más volver! ¡Y los chanchitos salieron y cantaron su conocida canción! ¡A ver! ¡Música! ¡S είper! Yo te lo tengo al dai, ¿eh? Sí,osta ¡Deme a los locos�로! ¡Lobos! ¡Al lobo! ¡¿Quién teme a los locos merkOS?! ¿Qué haces? ¡Pás flexibility! ¡Ya va. ¡Ya vay a ver eso! ¡Salud, de salud, de salud! ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! ¡El Rexajito va! El people quePhone cámara es un paránsito ¡Guau! ¡S είper十n and have to be угame la serie! ¡ lengua, de en la noche , a instituto 2, olive. Pero luego, te anda siempre un chanchito. A mí me queda muy bien esa imagen, ¿eh? ¡Ojo! Yo le he despedido. ¡Ay, qué chanchita! Como que los tres chinchitos. ¡Ay, qué chanchito que estamos! Sí. Y con esto nos despedimos, Chavo. Gracias. Y después vemos eso de la puerta. Hasta mañana, Chavi. Gracias. Gracias. Gracias.